Nos mandaron directamente de Córdoba que participáramos en la décima jornada de las Olimpiadas de Robótica. Eso va sobre sexto año, donde los alumnos de Electrónica diseñaron unos robotitos guiados por los tres profes. Y hemos hecho varios logros que les van a contar ellos y a su vez los alumnos cómo fue la participación de ellos y el desarrollo durante los tres días que estuvieron. Para nosotros la gestión del IP55 es un orgullo tener estos alumnos que son realmente excelentes, son excelentes personas, excelentes estudiantes y ni hablar de los profes que ponen todo, dieron todo, mañana, tarde, noche, trabajaron. Realmente tenemos un equipo docente, hemos logrado armar un equipo con los alumnos que es totalmente maravilloso y la gestión está pero muy agradecida al equipo de docentes y a los chicos de sexto año de Electrónica. Elegimos a sexto año para trabajar en ello, desarrollarlo, había tres categorías de las que debíamos participar, una de las tumba latas, seguidor de línea y laberinto. Bueno, entonces preparamos los robots, vimos los equipos que teníamos acá en el colegio, se los adaptó, se desarmaron, se refuncionalizaron y en el caso de seguidor de línea se tuvo que fabricar un chasis completo para estar de acuerdo al reglamento. Bueno, se preparó todo y por una cuestión de los organizadores no podían participar todo el curso, así que llevamos cinco chicos a participar a Córdoba con los tres robots. Esa jornada se dio el día miércoles de la sábana pasada en el Parque Educativo Sur de la Municipalidad de Córdoba, en donde clasificamos para pasar a la final en dos categorías, en seguidor de línea y laberinto. El día viernes, en el marco de, procedieron dos cosas juntas de estas jornadas y el tercer congreso internacional de robótica educativa en la UTN. Entonces, en el marco del congreso de robótica, se dio la final el día viernes. Entonces, el día viernes volvieron a viajar los chicos y, bueno, tuvimos un inconveniente técnico, no pudimos completar al 100% el seguidor de línea. Lo hicimos rápido porque a corto camino. Y en la modalidad laberinto consistía en hacer tres pasadas. En las dos primeras pasadas por un problema de un sensor que fallaba, no pudimos completarlo y en la tercera se completó y pasamos a la final junto con otro colegio y se tuvo que hacer una ronda de C de Empatía y salimos segundos. Se hacían cuatro lugares en simultáneo, así que había muchos colegios. Si era de electrónica sola, hay 26 colegios con la especialidad en la provincia de Córdoba. Así que eran 26 más la especialidad de informática y las escuelas proa. Así que había muchos colegios, estimo que más de 50 colegios. Un robot en la parte de la rueda de aspiradora, del robot aspiradora, desarmaron y utilizaron esa parte, por ejemplo. Nosotros estábamos a la altura. Estamos orgullosos de ellos porque ellos hicieron todo el desarrollo de software y del robot, que en otros casos por ahí no los habíamos visto. Tuvimos muy poco tiempo, porque nos informaron muy sobre la hora, así que tuvimos muy poco tiempo de desarrollo. Y bueno, fuerte yo creo que los chicos trabajaron, ¿cuántos días? Tres días antes de la competencia, una semana, y que pudimos estar programando uno o dos días antes de la competencia. Así que por eso fue muy, o sea, se limitó un poco lo que logramos por eso. Y después, bueno, tuvimos un día intermedio donde tratamos de modificar chasis. Fue todo como en las carreras. Y con los inconvenientes que suceden en las carreras, porque por ahí tuvimos un problemita de sedensado en el seguidor de línea, tuvimos un problemita de diferencia entre nuestra pista y la pista que teníamos primero en el tumba latas, que son pequeños detalles que los chicos de esos aprendizajes, que a veces un detalle que uno descuidó, significa que perdiste una categoría. Y a veces donde fue muy el show que a último momento lo estaban terminando, que le tengo que agradecer a los chicos que estuvieron programando en sus casas a la noche para llevar el show al otro día, ese show termina segundo en la categoría. Así que esas cosas de las competencias. Orgullosísimos los chicos, lo que nos han acompañado, el trabajo que han puesto, me encantó a mí y lo compartido. Lo compartido con ellos fue muy lindo, muy linda experiencia. Y lo que han logrado estos chicos es realmente maravilloso, porque fueron muchas escuelas que compitieron, ¿no? Y el 55, como siempre, ha demostrado tener un nivel bastante alto, ¿me entiendes? Por lo menos en lo que es programación y electrónica. Luego seguirán más competencias de otras especialidades, pero con esta estamos muy bien. Gracias. 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 Gracias.